Hola, profe. Buenos días. ¿Cómo están, chicos? Bien preparados. Listos. Listos para trabajar, ¿verdad? El día de hoy tenemos lo que es la actividad que ustedes van a trabajar en su mapa de los hallazgos arqueológicos en Honduras. Vamos a ver, ¿cuál es el tema que estamos desarrollando? Voy a compartirles la pantalla. El día de ayer empezamos a desarrollar el tema de la población prehispánica en Honduras, ¿verdad? Entonces, luego realizamos lo que es la lectura del aprendo de qué es la población prehispánica en Honduras, en qué sí, a principios de qué siglo empezó y todo lo que podemos ver. Y luego estamos pendientes el día de hoy con la realización de lo que es el mapa de Honduras en el cual vamos a colocar los hallazgos arqueológicos de Honduras. Vamos a ver. Necesito ver si tienen listos sus materiales. Voy a ir nombrando así. Profe, puedo ir a traerle el mapa. Tenían que tener todo listo. Vamos a ver, les voy a dar dos minutos para que vayan a traer sus materiales. Gracias. 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 Vamos a ver. Jonathan. Miguel. Abel. Zoe. Y Andrea Rivera. Muéstrenme sus materiales y su mapa. El mapa. Necesito ver el mapa. Jean Carlos. prop Cause. Jean Carlos. Y por qué los decoloreados. Vamos a ver. Jean Carlos. Adriana Álvarez. Andrea Flores. Alexis. Grecia. muéstranme su mapa yo no pude conseguir una cartulina y el mapa yo lo voy a tener que dibujar ¿dónde lo va a dibujar? solo tengo hojas blancas pero puedo unir dos hojas blancas bueno y ahí depende de usted profe tengo que dibujar el mapa ¿quién lo va a dibujar? Ariana Álvarez ¿por qué lo va a dibujar hasta hoy? es que ayer mi tía estaba enferma y la llevamos de urgencia al hospital ajá bueno vamos a ver Ruth, Fabricio Ian Angie Vega Laurin Jennifer muéstranme su mapa yo no lo he hecho profe ¿por qué Ian? Grecia usted hizo el mapa yo ya lo hice pero no yo lo hice profe ajá Ian ¿qué le pasó si Grecia ya lo hizo? es que profe como yo estoy en la tienda y ya está la casa no sabe que me olvidaron todas las cosas aquí en la casa no lo venía a traer la cartulina ajá bueno entonces debía de hacerlo vamos a ver Angie además yo lo hago rápido tengo que dibujar el mapa ay también le vamos a poner penitencia a los que no tienen listo el mapa bueno vamos a empezar pues vamos a empezar essen no 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 yo no 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 Gracias. 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 Bueno, entonces en primer lugar lo que van a hacer es colorear el mapa, ¿verdad? Los que no lo tienen coloreado. En segundo lugar van a colocar cuáles son los departamentos en los que encontraron hallazgos. Hallazgos arqueológicos. Les van a colocar una flechita hacia afuera, ¿verdad? Flechitas hacia afuera. Por ejemplo, así como está aquí, miren. Las flechitas, ¿ve? Y van a colocar luego, si buscaron ustedes imágenes, van a pegar las imágenes. Si buscaron ustedes, si van a dibujarlo, pues empiecen a dibujar. Jean-Carlos, ¿y ese mapa tan pequeño? Ese mapa parece que lo imprimió. Es impreso ese mapa. Sí, profesor. No podía ser impreso. Tenía que... No, pero así no. La actividad es que lo hagan. Ustedes tienen que seguir según lo que yo les indico, chicos. Bueno, entonces empiecen a colorear. Profe. 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 Gracias. 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 Vamos a ver, Miguel, ¿Usted qué está haciendo? ¿Profe? Ajá. Yo estaba recortando algunas imágenes. Ah, ok. Si es que lo miré como que estaba distraído, por eso le pregunto. No. Ok, Andrea Rivera, actívenme su cámara. Vamos a ver. Arianna está dibujando el mapa. Zoe ya lo dibujó. Está coloreando. Estoy recortando imágenes ahorita, ¿Profe? Ok, muy bien. Gracias. 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 Bueno, una vez que terminen de colorear, deben de empezar a, como ya les mencioné, a señalizar, dependiendo del departamento y los hallazgos que ustedes hayan encontrado, hayan encontrado, perdón, eh, ustedes van a colocar las imágenes o van a dibujar y van a colocar cuáles son esos hallazgos. Por ejemplo, aquí tienen, pero no voy a dejar de compartir porque es solo un cuadro. Ashley debe activar su cámara. Jóvenes, si tienen alguna duda, alguna pregunta, escríbanme. Porque no, no, no sé por qué me, ve, perdón, díganme así de manera oral, porque si me mandan, eh, ahí chat, yo no los estoy leyendo. Vamos a ver. Profesor, no sé que tiene la cámara apagada. Sí, usted tiene la cámara apagada. La tenía apagada. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, tenemos los primeros hallazgos que fueron arqueológicos, que fue en el río Lempa, en el departamento de Yor, ahí se encontraron los restos de puntas de flechas que dotaban en los años, ¿qué? Ocho mil, ¿verdad? Ocho mil, ¿verdad? Antes de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que van a colocar ahí? Son puntas de flechas que fueron encontradas. Ustedes tuvieron que haber buscado las imágenes. O las van a dibujar. Vamos a ver, eh, Lauren. ¿Sabe lo que está haciendo, Lauren? Sí, profe, pero espere aquí, necesito pedir. Ok. Ajá, ¿alguien tiene dudas de lo que está haciendo? Vamos a ver, Jennifer. Usted tiene la cartulina que se le dobla hacia arriba. Vamos a hacer algo. Párese, ponga la cartulina y dóblela al revés. Dóblela al revés. Como que el mapa le quede para enfrente. Pónganse enfrente para verla. Jennifer. Sí, dóblela al revés para que luego se le quede derecho. Alexis, ¿tenía alguna pregunta, alguna duda? No. Bueno. Fabricio, activenme su cámara. No necesito ver yo a Goku. Ya le quedó bien, ¿verdad, Jennifer? Jennifer. Jennifer Zuniga. Ok. El espacio ya está creado en la plataforma de Classroom para que lo suban. No. Así que tienen que trabajar porque yo voy a cerrar la plataforma el día de hoy. No quiero yo notificaciones a las 11 de la noche, ¿verdad? Zoe, ¿con quién pelea? Con mi gato, profesor, que no dejan por mi cuaderno. No veo su carita ni lo que está haciendo, solamente su lapicera. Angie está dibujando el mapa. Sí, profe, que mire que eso no me da y lo borré porque me salió feo. Ajá. Bueno, eso es lo que yo quería evitar, que el día de hoy estuvieran ahí intentándolo, intentándolo hacer. Jean Carlos, ¿hizo el mapa? No, profe. No, profe. ¿Y entonces? Es que lo había sacado, profe. Pero ustedes deben seguir instrucciones. Vamos a ver, les pregunto todo. El profe de la pasancia uno imagino como una pistolita de agua. Sí. Es que es a su creatividad. Ustedes deben de... Por eso es que les estoy enseñando a que hagan mapas, para que lo puedan ir practicando y practicando. La práctica hace al maestro, Jean Carlos. Si usted no lo practica, no le va a salir bien. Entonces, pilas. Tiene que hacerlo. Yo no voy a aceptar impresiones. ¿Cuáles fueron las indicaciones al día de ayer? Vamos a ver, le voy a preguntar a... Miguel. ¿Cuáles fueron las indicaciones al día de ayer? Vamos a ver. Miguel, ¿me escuchas? Fue... Sí. Ajá. ¿Qué dije yo? Que tenían que tener listo. Teníamos que tener listo la cartulina, el mapa hecho. Hecho por usted o impreso. Hecho por usted mismo, dibujado. Ajá. Muy bien. Gracias, Miguel. Muy amable. ¿Escuchó, Jean Carlos? Sí. ¿Cuáles fueron las indicaciones? Bueno, entonces no es que lo quiera estar molestando, sino que usted lo debía de haber hecho. C hè. maybe, pero, pues, a mí me va a haber hecho ese, Gracias. 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 Ajan Carlos, yo no lo veo haciendo nada usted. es que está buscando una información pues para poner de los hallazgos arqueológicos para poner más y no, y cuáles eran las indicaciones también, ¿qué le pasa a Giancarlo? es que usted dijo que podíamos buscar más hallazgos ajá, y tenerlos listos para el día de hoy no buscarlos en la clase tener listos los hallazgos tener listos las imágenes tener listos su mapa para poder trabajar, miren ya son las 9 y 36 y no he visto algunos que están trabajando entonces pilas chicos, pilas porque el día de hoy yo voy a la entrega del mapa está habilitado temprano, ¿por qué? porque ustedes están trabajando en hora clase, si usted no lo sube en la hora que es, le va a salir le voy a cerrar la plataforma hoy cierro la plataforma porque voy reviso todas las actividades de la semana Jonathan, yo solo miro un bote de pegamento en frente de usted no profe, es que no sea yo tengo todo aquí, mira profe aquí abajo de mí y cuáles son las indicaciones que di yo Jonathan porque está colocando las imágenes dentro de los departamentos Jonathan, contésteme no, primero es que voy a hacer primero voy a pegar y después voy a hacerle las flechitas sí, pero tiene que colocarlo fuera porque dentro de los departamentos no se le va a ver bien así como está aquí miren fuera fuera indicando la flechita aquí donde está el contenido les dije yo van a colocar las imágenes dentro no porque no se va a mirar bien dentro va a colocar el nombre del departamento nada más para todo verdad las indicaciones son las imágenes o dibujos que hagan de los hallazgos arqueológicos lo van a colocar fuera con una flechita van a indicar qué departamento es no dentro del mapa así que corríjalo Jonathan ajá ¿cómo va Fabricio? ¿cómo va? viene entrando no el mapa ajá muéstremelo debe de colorear ese mapa sí porque en la carita anda buscando los colores bueno no pierda mucho tiempo porque como ya les dije la presentación del mapa está temprano toda actividad que realizamos aquí en hora clase ustedes la tienen que subir a tiempo porque significa si usted la sube después de la hora significa que usted no trabajó en la hora así que pilas profe ajá cuírate el umbrador sí 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 Bueno, voy a dejar de compartir pantalla Porque ya tienen la ideología De cómo van a hacer el mapa Para poderlo ver de manera completa Así que necesito que todos Se mantengan trabajando Si no, no van a dar receso Si no me muestran Por lo menos me tienen que mostrar Hasta haber pintado el mapa Y haber colocado las imágenes Y haber señalado algunas flechas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Los trabajos de cada uno Si tienen pintado su mapa Van a pasar al recesos Y si lo tienen ya Con las flechas e indicaciones ¿Me escuchan? Sí, profesora Vamos a ver Me lo muestran Zoe Abel Miguel Solamente quiero ver No activen el micrófono Andrea Ian Jonathan Y Jennifer A Zoe le falta colorear Andrea ya va avanzando Y Ian Ian se va a quedar trabajando Jonathan debe seguir las instrucciones que le di Pues lo tendré que repetir Bueno sigan las instrucciones Según ya lo que le dije Ya lo que tiene ahí ni modo Alexis Alexis, Grecia Fabricio Ariana Andrea Rivera Ruk Giancarlo muéstrame su mapa Pues tiene que quedarse trabajando en el receso Para que lo dibuje y lo termine Está bien Ok, vamos a ver Luis Ortega Luis Ortega acaba de conectar Buenos días profe Es que tuve problemas de internet Y hasta ahorita me está dando Tiene que hacer el mapa Luis Ortega Profe ya puedo salir Profe No me lo ha mostrado Profe Salgan los que ya mencioné Los que ya mencioné pueden apagar su cámara y ir al receso Profe Antes le quiero decirle una cosa Dígame Que aquí en el mapa Me falta pegar algunas fotos más Y pasarlo en tinta Solamente eso Me falta Ok Y colocar ¿Cuáles fueron los hallazgos? ¿Verdad? Sí Sí Profe Ajá Fabricio Yo Yo Ya lo tengo Ajá Debe colocar entonces los hallazgos Con flechitas Con flechitas hacia afuera ¿Verdad? No lo quiero adentro del mapa Las imágenes Hacia afuera Mira Profe Yo las tengo en la esquina Y acá voy a escribir los hallazgos Ajá Muy bien Perfecto Bueno Entonces se queda trabajando Ian y Ian Carlos Hasta pronto